Hola a todos, soy Rob Lode y bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy les traigo un nuevo episodio de la serie Diferencias de Familia, aquí con Marcel Lebutton, quien está, para variar, cuidando el jardín. Lo que vamos a ir a hacer el día de hoy, que tendríamos que haberlo hecho en el episodio anterior, pero bueno, por hacerlo no está mal. Por cierto, el episodio anterior va a estar en la descripción de este video para que vayan a verlo. Pasaron algunas cosas no tan extrañas como en el otro episodio, pero también estuvo bastante divertido. Por lo tanto, yo al menos se los recomiendo. Vamos a ir a vender algunas de las cosas que hemos estado cultivando, porque... ¿De dónde hemos sacado el dinero? Bueno, en fin. Hemos llegado al nivel 5 de jardinería. La época propicia para practicar la jardinería pasan volando, pero ello no impide quemar hacia el cultivo de frutos y verduras con gran pasión. Ahora podemos plantar semillas poco comunes reservadas para jardineros por encima de la media. Perfecto. A ver, nosotros tenemos comprado tomate, manzana, uva, lechuga y lechuga. Y ahí paramos de contar. Porque, si yo no recuerdo mal, en la tienda había más plantas y más frutas que no podemos comprar porque nos falta habilidad. Lo que vamos a ir a hacer ahora es, vamos a ir a vender las que tenemos para ir ganando dinero. Porque, la verdad, Marshall no tiene otra fuente de ingreso que la jardinería donde está la tienda. Por lo tanto, vamos a vender todas nuestras frutas y verduras y vamos a comprar comestibles, que ahí es donde conseguimos más fruta y más verduras, justamente. Que yo entiendo que ahora que tenemos el nivel 5 vamos a poder acceder a más fruta. Vamos aquí a nuestra bicicleta ecológica. No estamos tan lejos de lo que viene siendo el centro de la ciudad. Más que nada porque también las ciudades en los Sims 3 no son exageradamente grandes. Vamos, Marshall, así vendemos nuestra fruta. Que nos da, por lo menos, como para pagar la factura. Entró por la tienda de comestibles y salió por el café. Bueno, todo como tú quieras. No hay ningún inconveniente. A ver, vamos a ver qué es lo que nos ofrece la tienda para ver qué es lo que nos hace falta plantar en nuestro jardín. Lechuga, no, primero vamos a filtrar por fruta. Lechuga, tomate, manzana y uvas, teníamos. Cebolla, no teníamos. Patata, no teníamos. Zanahoria, no teníamos. Calabaza, tampoco. Lima, tampoco. Sandía, pimiento, ajo. Y de, bueno, de todo esto no teníamos. Vamos a comprar por lo menos 3 de cada uno. Vamos a tener, por 13 no, 3. Bueno, a ver si soy capaz de poner el 3 bien. Vamos a comprar 3 de cada una de estas. Así nos ocurre como con las demás frutas que luego de comprarlas nos hacían falta más y más. Porque al principio, ahora vemos que, por ejemplo, más o menos por día nos han estado dando una buena cantidad. Vamos a ir a la casa. Pero, esto es ahora que ya han crecido más o menos las plantas y demás. Pero al comienzo, ni bien plantamos, no había absolutamente nada. Y lo que sí vamos a hacer en esta ocasión... ¿No habíamos vendido el pececito? A ver, ya que estamos cerca... Déjate de leer el libro. ¿Por qué? Le voy a quitar ese libro como que lo siga leyendo en todo momento. Y lo otro que quería hacer era vender el pescado. Vender todos los peces. Bien. Las frutas las quiero plantar. Vamos a ver cuáles podemos plantar. Porque también puede ser que algunas de las que ya tenemos comprado todavía, si tienen el nivel 5, no las podemos plantar. A ver, vamos a intentar plantar las zanahorias. Plantar muchas. Vamos a plantarlas ahora un poquito más... más espaciadas, digamos. Porque también lo que ocurrió en el otro caso... ¿Por qué? Ah, porque está... Ah, no, porque son las zanahorias. Lo que también ocurrió fue que, digamos, se plantó todo... No, ahí... Sí, ahí sí. Con uno de distancia. Es que plantamos las cosas muy cerca la una de la otra. Le vamos a desgrabar dos y uno. Así, todo. Para que tengan como en hilera. Es decir, vamos a poner en hilera de... Esto de zanahorias, luego de patatas, luego de carabaza... Y así de paso vamos cumpliendo otro de nuestros objetivos... Que es lograr plantar una de cada una de las plantas de frutas. A ver que me ha perdido el inventario. Esto último era la lima. Perfecto. Vamos a plantar el morrón. Ya no podemos plantar el ajo tampoco. Las sandías sí podemos, sorprendentemente. Pensé que no íbamos a poder. Vamos a plantar aquí las tres sandías. Y la cebolla también podemos. Aquí viene stone. Vamos a hacerle ahora unos pequeños pinitos. Y sandía ya la hemos puesto. Entonces lo que todavía no podemos plantar es el ajo y el pimiento morrón. Debe ser porque nos falta el nivel. El nivel 7 para plantar el ajo. Y para plantarla se apoya el morrón. Si es que la encuentro. El nivel 7. Es decir, nos hace falta el nivel 7 para poder plantar lo que nos resta de nuestro cultivo, digamos. Vamos a plantar todo esto rápido, Marshall. Luego vamos a... Vamos a darle una golosina al pequeño stone. Y luego nos vamos a dar una vueltita por la ciudad para conocer un poco a la gente. Y para ver un poco qué es lo que anda ocurriendo por el centro. Porque no vivimos exageradamente lejos, pero no estábamos exactamente en el centro. Estamos en las fuerzas del cielo. Y se puso yo a ver, perfecto. Nivel 6. Estamos ahí de poder plantar lo que nos falta. Fertilizar, fertilizar. Bien. Vamos a hacerle un cariñito al pequeño stone. ¿Quién eres tú? Ah, no, es la bici. Bien. Es el extremo momento en el cual uno piensa que la bici es la comida. A ver, ¿qué haría darle una golosina? Darle una golosina. Vamos, Marcel. Y vamos a jugar. Y luego nos vamos a dar una vuelta. Divertirse. Vamos a ir aquí del baño antes de salir. Luego hay que limpiar un poco esta casa. Esto quedó así. Yo no estoy seguro de si es por el mueble o por el agua. Que no creo que es el agua. Pero podría ser. Del día que se lió acá con el fregadero. Que hubo agua por todos lados y demás. No sé cuál fue la causa de que esté así el mueble. Después cuando hagamos una pequeña remodelación aquí. Vamos a ver qué fue esto. Porque a mí que me disculpen. Pero no le veo mucho sentido que esté así. Y nos vamos a ir a dar un arco iris. Nunca había visto un arco iris aquí en Los Sims 3. Vamos a ir a dar una vuelta por aquí. Por el centro de la ciudad. Vamos a ir a la plaza urbana Tía de Perros. A ver si podemos conocer a alguien. Dar una vueltita. A ver qué pasa. Hay un caballo aquí dando vueltas. Un caballo salvaje. Muy bien. Suele ocurrir. Vamos a ver aquí en las casitas. Que hay aledañas. Aledañas. Voy a parar un poco a la externa de usar. Pero aquí. En esta zona. ¿Quién vive aquí? Nadie. Aquí Linares. Irma está fuera. Perfecto. Como de costumbre la gente no está en su casa. Aquí vive Chandra. Y aquí vive Blackbird. Perfecto. Pero nadie está en su casa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué básicamente? ¿Por qué? ¿Por qué estar en casa? No podemos estar afuera. A ver. Oriole Bird. Shane Fox. Shen Riff. Conor Rip. Esta gente parece ser familiar entre sí. ¿En serio te estás comiendo un ajo, Marshall? ¿Pero por qué? Y claro. Era más que de esperarse aliento de ajo, ¿no? Yo no lo entiendo. Y otra vez con el libro. Bueno, ¿qué lees el libro? Si quieres leer el libro, ¿qué lees el libro? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Básicamente eso. ¿Por qué no? Si quieres leer el libro, bueno, que lea el libro. Tú lees el libro, Marshall. Sé feliz. Bueno, lo que Marshall sigue leyendo. Esto... ¿Qué? 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 Tampoco qué hace la gente, qué están hablando, qué están comentando. Parece una zona ahí bastante tranquila. El barrio este de Apalooza Plains, creo que estamos. Sí, estamos en ese barrio. Mundo más que barrio. Bastante tranquilo. ¿Puedo cambiar la intensidad de la luz? No, no puedo. Pero bueno, mejor. Quede prendido ahí todo. Perfecto. A ver, es un barrio tranquilo. De gente apacible, amigable. Fertilizar plantas. No, no. Y... En cuanto a otros amigos, creo que ya no hay más. Pero yo no entiendo... A ver... Wow. Seré conveniente lavarse el fondo de los dientes preliminares del ajo. Y era más que obvio, porque no sé por qué y qué le dio a Marshall por comer el ajo. Y tú quién eres y por qué motivo estás en la parrilla. Era más que obvio. Vamos a hablar del libro. Ah, sí. Tranqui. Hablemos de la lluvia. Come. De repente no me encuentro bien. ¿Pero qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué hacemos la atención médica? No tenemos ni idea de medicina. ¿Pero por qué no proporcionamos la atención médica? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Tenemos muchísimo en común. Me encantaría poder conocerte mejor, pero... ¿Y la atención médica? ¿Por qué no ofrecen la atención médica? Ni siquiera tiene ni idea. Marshall tiene ni idea de medicina. Yo de medicina, básicamente. No entiendo. ¿Alguien es consciente si quiere que Marshall no tiene la más mínima idea de medicina? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Esto. Te estoy fotografiando porque la verdad me parece súper extraño. ¡Yo! La gente está desesperada. La última vez que pasó esto era porque había un sim que estaba dando luz en medio del parque. ¿Podría ser que ocurriera vuelta? Sí, pero ya. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿En serio? ¿Qué suerte que estuviese cerca cuando entraron náuseas? Muchísimas gracias. ¿Pero qué? ¿Qué pasó acá? A ver, vamos a conocerlo. Bueno, entiendo yo que el salvar la vida de alguien implica poder crear una amistad. Porque, a ver, no entiendo yo muy bien qué es lo que ha ocurrido a la realidad de ser médico. Pero Marshall no tiene ni idea. ¿Hola? ¿Cuándo pasó esto? A mí que me disculpe esta gente, pero esto del trabajo no sé de dónde salió. Y en cuanto pueda librarme de él, me libraré. Dejar el trabajo. ¿Por qué tengo trabajo? ¿En qué momento tuve trabajo? A ver, esto está mal. Discúlpame un momentito, Irma, que tengo que arreglar un par de cuentas con mi empleo. Inexistente que de nada apareció. En cuanto dejen de hablar. Hablen tranquilos, no hay ningún problema. Tránsito Córdoba tiene un nuevo empleo. No, Tránsito Córdoba no, Tránsito Córcoba. En fin. En fin. Por favor, nos libremos de esta situación. Sí, que yo soy un granjero, vivo de la granja, sí, no quiero el empleo. Vamos a alegrar el día. Compañía atractiva. ¡Oh, la, la! Marcia, le encontré de un bombón que le gustaría conocer mejor. Me entiendo. Es muy en base a qué los Sim 3 basan esta situación, porque no hay, que yo recuerdo, al menos no hay afinidad ni nada de esas cosas. ¿Vos le vas a dar la afinidad en alguna de estas cosas? Podría ser. ¿Qué rasgos tienes tú? No tengo la misma idea. ¿Esto es un orientation romántico? No. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? A ver. Cumple la personalidad. ¿Por qué no ver qué tal sale? Y salió bien. Me confunde, debo decir, la situación esta de que, preguntar el signo, bueno, preguntemos el signo y preguntemos por la soltería, porque sí. Me confunde en este juego de que no existe, como en los Sims 3, la barrita, no, en los Sims 3, no, en los Sims 4, la barrita de la relación afectiva. Efectiva, quien dice efectiva, dice amorosa, que en los Sims 4, bien dicho, sí existe. Y eso me confunde un poco, porque en realidad la barrita verde vale para todo. O algo así. Dejemos la. En fin, en lo que esta gente habla, vamos a... Le podemos dar flores. Marge le botó un siente de que es Capricornio. Es compatible con su signo, pero ¿cuál es el signo de Marge? Que ni siquiera me lo acuerdo. Le regalemos una rosa rojo romántico, que cuesta 40 pavos. Irma no tiene pareja. Regalen una rosa, a ver qué opinan. Parece que le ha encantado la rosa. Es que Marshall es muy... ¿Cómo sería el término? Entonces, si me ocurre cuál sería el término apropiado, haz un chiste, coquetero. Es... Chapado la antigua. Supongamos que se dice así. ¿Podríamos pedir una cita? Sí. ¿Por qué no vamos a pedir una cita? Porque son las 11 de la noche y Marshall está que se muere. Motivo por el cual vamos a... Hazle un abracito, monstruo. Y vamos a... ¿Qué tenemos aquí de expresión? Enterado su familia. ¿Puedo contemplar las estrellas? Podríamos contemplar las estrellas. Un primer beso. No, no, no. Todavía no. Todavía no. Vamos a mantener... La chispa. Que dé un masajito. Un pequeño masajito. Y luego nos vamos a ir yendo para casa. Porque... Bueno, básicamente porque Marshall se está... Cayendo del sueño. Ese sería el motivo principal porque no nos vamos a ir a casa. Pero... Y además, recién se conocen. Es como... Salvo... Vamos a hacer. Veamos qué ocurre. Qué interacciones surgen de ellos por sí solos. No sé si en los sim... ¿Qué es esto? Otoño. Ya empezó el otoño. No sé qué tan bueno es eso. Interacción romántica. No cliqueada por mí. En fin. Ya empezó el otoño. Y como estaba pensando... No sé si eso era muy bueno para el jardín. He contemplado las estrellas. No quería contemplar las estrellas por la posibilidad de que les caigan en la cabeza. Pero bueno. Nos arriesgamos. Si les cae algo en la cabeza... Encontraremos la forma de revivirlo. ¿Están contemplando las estrellas? Bueno, pues coqueten. Pues tengan relaciones amorosas ustedes en los que... No, no, no. Nada de ajo. Nada de ajo. ¿Por qué la obsesión con el ajo? Escucha. ¡Igni, Dach! A ver. Te abrazo. El abrazo. Es parte importante de... De esta relación efectiva que están creando aquí. Que no, que nada de ajo. ¿Por qué la obsesión con el ajo? Lo voy a quitar el ajo en cuanto pueda. Bueno, a ver. ¿Podemos despedirnos de alguna manera? Que me parece lo más apropiado. A ver. Se me acaba de ocurrir así una idea muy extraña. Bueno, creo que se va a casa y vamos a hacer lo mismo nosotros. Porque ya iría siendo... ¿Eso se fue a un auto? Bueno, en fin. Vamos a ir volviendo a casa porque Marcel creo que ni siquiera llega a comer. Va a llegar directamente a dormir. Ya nos va a perdonar el pequeño stone que está ahí. Creo que hay que bañarlo. Sí, podría ser que sí. Pero bueno. Lo que vamos a hacer es ir a dormir antes de que Marcel se desmaye. Que no viene siendo mi mayor deseo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Besar e irme por primera vez. Uh. ¿Y esto qué es? ¿Comprar una secadora? ¿Tenemos ropa? Bueno, en fin. Bueno, sí. Vaya pregunta. Tenemos ropa. Claro que tenemos ropa. Pero, en fin. Ya tenemos alguna cosilla por ahí. Cosilla en el sentido de algún posible amor aquí para Marshall. Después del extremo momento en el que por algún motivo desconocido se hizo médico. No entiendo muy bien cómo. Pero, en fin. Vamos a ir dejando este episodio por aquí. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, agradecería que le dieran el like. Que compartieran este video por sus redes sociales. Espero sus comentarios debajo en la caja de comentarios. En la descripción están, como siempre, los links a mis redes sociales. A Twitter y a Instagram. Y mi idea de origin, que no viene muy al caso porque en los Sim 3 no está origin. Pero, por decirlo, nunca está de más. Es Robloade. Hay construcciones de los Sims 4 y Sims también de los Sims 4. Si quieren ir a verlo, están ahí. También va a estar en la descripción de este video el video anterior de la serie de Marshall de Butón. La serie de diferencias de familia. Y nos vamos a ver en unos 3 o 4 días, si no me estoy equivocando. En un nuevo episodio aquí de la serie con Marshall. Y nos vemos mañana, como siempre, en un nuevo video. Soy Robloade. Y muchas gracias por haber visto este video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!